En esta hermosa hora de la noche Gran aniversario de la agrupación Unción de Cristo Se realizará en la fecha 8 de septiembre 2020 Celebrando los 5 años de ministerios Se realizará en la iglesia en Pacto de Fe Dirección 5884.West, Houston, Texas Hora del servicio a las 8 de la noche en adelante Predicador Eudelio Argueta En la música agrupación cumpiañera Unción de Cristo Unción de Cristo Unción de Cristo Unción de Cristo En el rojo Director Antonio Zipakaski Transmitirá Canal 39 Grandeza TV Y Radio Grandeza Será de mucha bendición Unción de Cristo Unción de Cristo Unción de Cristo Unión de Cristo Y Radio Grandeza TV Gracias por ver el video.